Acá, acá en Venezuela, si hay razones para sonreír Y después de ver estas hermosas imágenes de este lugar, me gustaría saber si este es el lugar perfecto para hacer un videoclip Sí, claro que sí, la plaza más que todo, en la iglesia también se podría hacer También que hay muchas posadas alrededor y también clubs Y tiene una vista espectacular, impresionante y muy linda Ahora vamos a cambiar un poco la parte turística y nos vamos para tu carrera musical Inicias tu carrera musical cuando tenías 4 años de edad Sí, bueno, esa empecé a cantar con mis padres, empecé con la música ranchera mexicana Me encantaban las canciones de Rocío Urcal, Ana Gabriel y mi papá pues cantando canciones de Vicente Fernández Y de Juan Gabriel, creo que tengo entendido que tiene un show de Juan Gabriel Sí, tenemos un show, un show los dos de Rocío Urcal y Juan Gabriel Y de verdad que me encanta, la música mexicana es lo que me apasiona Pero bueno, como todo artista uno tiene que ser integral y universal Y bueno, nada, cantando un poquito de todo Me gustaría ahora que me hablaras un poco de tu videoclip Mi Bombón Y dónde se realizó este video que estamos viendo ahora en pantalla Bueno, este video se realizó en Panamá Las locaciones fueron la cinta costera, la vista espectacular, todo el clima es bellísimo También atrás pueden ver que se ve el casco antiguo No grabamos en el casco antiguo como tal, pero sí quisimos hacer unas tomas donde se viera reflejado ahí Y también en un sitio nocturno donde salimos bailando y eso, y es súper chévere Y hay el tornillo también, que es algo... Y como hoy este programa es 100% Musical, quiero que me cantes un poco de esa canción La Perla de Torres Yo le canto con todo el alma A mi bella tariva querida Eres cuna de imagen de amor De nuestra patroncita Señora bendita Y sabes, hay algo interesante que tú siempre me dices Que has cantado con tu padre, ¿eso es cierto? Sí, sí, con mi papi Ringo, toda la vida Pero nuestro equipo de producción preparó unas sorpresas para ti Y contactamos a tu papá y está acá con nosotros El señor Peter va a cantar contigo una canción No estaba de viaje No, no estaba de viaje, nosotros hicimos que viniera Estaba de parranda Estaba de parranda y está acá Señor, ¿puede pasar? Así son nuestras sorpresas Dios en la vida Mira, me gustaría que nos hablar un poco de esa historia de cuando ella era pequeña ¿Usted le ponía música? ¿Qué hacía para que tuviera ese talento? Eso es una historia con la hija mía Mejor dicho, cuando estuvimos Cuando yo, ella tenía cuatro años de edad Estuvimos, como siempre de costumbre Paseando por los lugares del Táchira Y acercamos a un sitio donde Fue un restaurante Y cuando la hija fue cantando encima Yo la tenía sentada en una mesa Cantando Cielito Lindo Entonces, bueno En las cuestiones de Yendo hacia la vía Cordero por allá Un restaurante Y le digo Yo, Jenny, ¿qué es eso? ¿Por qué? Ya No, se puso a cantar a voz alta Y bueno Y ahí pues ella ha tenido siempre Su 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 trayectoria Y en particular Sí, a ella le ha gustado mucho el canto Pero yo creo que los dos han tenido Una trayectoria musical en conjunto Y es por eso que les voy a pedir Que canten una canción En duetos Ah, bueno Vamos a cantar Bueno, papi ¿Cuál se les ocurre? Bueno, de mi destino Que es Rocío Durcal y Juan Gabriel Ok ¿Cómo diría esa canción? Es tan hermoso saber Que te pienso otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien Que tienen y sienten Cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así Felices serenos Tú y yo estás conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Wow, increíble Ahora quiero preguntarte Antes de que te vayas Acércate un poco ¿Algún día te imaginaste Que tú ibas a poder cantar Con tu hija? Bueno Yo en realidad Pues lo sentí así ¿No? Porque en realidad Pues este Desde que yo la vi Ella cantando Desde chamita Pues dije Bueno, Jenny Tiene que algún día Estar conmigo En un escenario Y así lo ha hecho En un escenario Y dije Claro Yo la fui puliendo La fui puliendo En mi academia Bueno, súper agradecidos Con usted Muchísimas gracias Por haber aceptado Nuestra invitación Y esperamos Que su hija Siga triunfando Tanto a nivel nacional Como internacional ¿Recuerda rápidamente Tus redes sociales? Bueno, sí Me pueden contactar Por en el Facebook Jenny Jiménez En el Instagram Jenny Jiménez P Y en YouTube Jenny Jiménez Y bueno En SoundCloud Jenny Jiménez también Todas con mi nombre ¿Y qué le dirías A los nuevos talentos Que nos ven en Latinoamérica? Que sigan adelante Que sean perseverantes Que no se queden Con una sola cosa Si una puerta Se les cierra Sigan tocando otras Que alguna se va a abrir Así es Alguna puerta Se va a abrir Y yo considero Que esa es la clave Del éxito Tenemos que luchar Y yo creo Que si se cierra una puerta Entramos por la ventana Por donde sea Lo importante Es lograr el objetivo Y también recuerda Seguirnos a través En nuestras redes sociales Daniel Pereira TM En Drina Yepes Acá en Venezuela Y nuestro sitio web Donde se pueden enterrar De todas las trascámaras Y todo lo que pasa Acá en Venezuela Punto com Y también queremos Agradecerle A la Policía Nacional Del Táchira Por habernos apoyado Durante esta grabación También un agradecimiento Especial a Newman Pérez De apreciodepana.com Por hacer posible Este sueño Exactamente Recuerden Acá en Venezuela Se hace turismo Gracias por acompañarnos En Acá en Venezuela La idea es que Después de cada programa Ustedes se fijen En lo hermoso Que hay en nuestro país Y que lo más importante Es la gente Mira pero sabes Que yo estoy triste Ya se acabó el tiempo Ya No tenemos que vernos El próximo domingo Así es Tenemos muchísimas razones Por las cuales vernos En la próxima entrega De Acá en Venezuela Recuerden que pueden Interactuar con nosotros A través de nuestras redes Acá en Venezuela Daniel Pereira TM En Drina Yepes Me ven en Twitter Y en Instagram En Drina Yepes Y bueno también pueden visitar Nuestro sitio web www.acadenvenezuela.com Acá en Venezuela Hay razones para sonreír Sus bulevares Sus bulevares Toros coleados Son tantas cosas Para disfrutar Por ti sería capaz De llevar a cuesta Noventa cadenas De bronce fundido Eres bella Radiante y hermosa Como una doncella Linda San Cristóbal Por ti sería capaz De llevar a cuesta Noventa cadenas De bronce fundido Eres bella Radiante y hermosa Como una doncella Linda San Cristóbal Yorre Yorre Matías Júre Yorre 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 Yorre